El América es otro de los semifinalistas, le ganó 3-2 al Puebla en el juego de vuelta para un global de 4-3, un partido intenso con llegadas, con polémica arbitral, le díamos el primer gol de Henry Martin, empataba de cualquier manera el equipo del Puebla a través de, con esa chilena de Israel Reyes al 46, pero en el segundo tiempo el árbitro repitió, el árbitro Fernando Guerrero, un penal que había parado Anthony Silva y Diego Valdés puso al delante del América al minuto 57-2-1 y después con este contragolpe, Alex Endejas hizo el 3 goles por 1 que mataba al equipo de la Carmon y después ya sobre la hora vino un penal que iba a ser Aristegueta para el 3-2, los de Coapa llegaron ya a 10 partidos sin perder y el Tano Ortiz habló después del partido. Desde que bajé de la cancha venía refrescando en la memoria la levantada de los golpes que tuvimos en el primer tiempo y la segunda, perdón con la palabra pero tengo unos jugadores con unos huevos tremendos, perdón la palabra, pero han salido de situaciones muy muy adversas, en situaciones muy límite y lo sigo diciendo estoy muy orgulloso, feliz de tener esta clase de jugadores y el compañerismo que hay dentro del grupo me gustaría que un día lo puedan saber. Gracias por ver el video.